Pequeños amores de todos los días. El chocolate, el primer trago de una bien fría. Tu trabajo y que empiece la licencia. Preguntar si alguien sale y que te contesten todos. Empezar un cuaderno nuevo. Gatitos, gatitos y más gatitos. Tener un teléfono nuevo. Silenciar el teléfono nuevo. Que ese asiento del cine esté libre. Terminar un capítulo y darte cuenta que tenés otro. Encontrar plata en esa campera que no usas desde hace meses. Tachar el último hito en buena lista. Y que los videos sean cortitos, como este. Acá, amor, es lo que sobra. Oh, qué lindo es el amor, ¿no? Tu estás mirando siholde la vaga y lo te retiando. Bueno, la camara de la pierna se te encantó en ustedes. T sienta a bellrendo.